Una embarcación donde en apariencia se transportaba lo que en primera instancia sería cocaína fue encontrada este martes en Dominical de Osa. Producto del hallazgo, ocho personas fueron detenidas por los oficiales de la Fuerza Pública. Los detenidos fueron tres colombianos de apellidos Valencia, Rendón y Vanguera y cinco costarricenses identificados con los apellidos Montero, Méndez, Pérez, Espinosa y Padilla. La Fuerza Pública en el sector de Dominical en este momento está ubicando una embarcación y una cantidad importante de aparente cocaína, de manera que se inició ya una coordinación con el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas para hacer una operación en toda esa zona y tratar de ubicar a las posibles personas involucradas y posiblemente alguna otra droga que se encuentre sea en la costa o todavía en el mar. Producto de estos hechos tenemos a ocho personas detenidas, tres de nacionalidad colombiana y cinco costarricenses que se está determinando cuál era su participación en este incidente, sin embargo se ubica en un lugar muy cercano donde está la embarcación, así que ya pues también se pone en conocimiento a la policía judicial para que se determine su posible participación. Tres de los sospechosos portaban droga al momento de la detención, según reportó Fuerza Pública, por lo cual se presume que estaban sacando el producto de la embarcación. Si parte de la droga se ubica, en realidad no está en la embarcación, está en una zona muy cercana, así que todo hace indicar que la estaban sacando de la zona, de hecho las tres primeras personas que se detienen saliendo del lugar con una cantidad importante de droga en un recimiento de plástico, así que como le digo, esto nos hace trabajar con mucho más razón toda esa zona de la costa y también agua guardacostas y con el apoyo de la ansiedad. En la zona se realiza un gran despliegue, con el fin de encontrar más bultos de aparente droga o más personas involucradas.